Si en esta desnuda roca lloraba sangre mi corazón Al ver la larga distancia que está mi amor Espero como un cautivo desesperado la libertad Momentos en que abandono mi soledad Espero como un cautivo desesperado la libertad Momentos en que abandono mi soledad Ay, corazón de mi alma, ¿dónde estarás? Quisiera verle a mi guambra, ¿cómo estarás? Quisiera poner las manos sobre la cima del chinchinal Y así divisar la tierra donde nací Quisiera poner las manos sobre la cima del chinchinal Y así divisar la tierra donde nací Los mejores remix con Alejandro Fuertes Alejandro Fuertes Ay, corazón de mi alma, ¿dónde estarás? Quisiera verle a mi guambra, ¿cómo estarás? Quisiera poner las manos sobre la cima del chinchinal Y así divisar la tierra donde nací Quisiera poner las manos sobre la cima del chinchinal Y así divisar la tierra donde nací Quisiera poner las manos sobre la cima del chinchinal Y así divisar la tierra donde nací Quisiera poner las manos sobre la cima del chinchinal Y así divisar la tierra donde nací Quisiera poner las manos sobre la cima del chinchinal ¡Suscríbete al canal!